El Evangelio del Domingo 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 Pero cuando esto ocurre generalmente el ser humano, que es lo que busca, saciar la sed de su vida en cosas, pues equivocadas. Algunos lo hacen con el placer sexual, otros lo buscan en el dinero, en el alcohol, las drogas, incluso en otras personas. Y la Biblia nos enseña que esas cosas no son nuevas. De hecho, muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento nos muestran que lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel, cuando corrían tras sus deleites y adoraban a dioses extranjeros y al final sus malas decisiones le llevaron a situaciones trágicas. Pues bien, al igual que el pueblo de Israel, esta mujer también había tomado malas decisiones en su vida y lo que había llevado a tener cinco maridos. Le cuenta Jesús esta historia, que es un poco larga. Y es Jesús. Jesús dice, yo soy el Mesías. Yo soy el que te va a dar un agua que salta hasta la vida eterna. Y Jesús nos lo ha dado los sacramentos en la penitencia, en la eucaristía, que sacia nuestra sed de eternidad. En fin, en conclusión, hermanos, la gran enseñanza que nos deja esta palabra de Dios en esta semana de cuaresma es que Dios es lo único que puede saciar nuestra vida y nuestra alma. Jesucristo, el Señor de la meditación que paseamos por nuestras calles, el miércoles santo, Él, lo que hizo, lo que dijo, lo que nos enseña, es lo que sacia nuestra vida de felicidad. No existe nada en esta tierra que pueda hacer feliz a los hombres, sino la presencia de Dios, de Jesucristo en nuestra vida.